El Jardín Botánico de Bogotá toma la iniciativa de reunir a los jardines botánicos del país con el propósito de compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto y la capacidad investigativa frente al cambio climático. Los jardines botánicos tienen el propósito de aportar conocimiento sobre la flora a la sociedad y promover el conocimiento sobre la biodiversidad, base natural que sustenta la sociedad. ¿Qué papel juegan los jardines botánicos en las ciudades frente al cambio climático? ¿Cómo están transmitiendo el conocimiento que generan los jardines botánicos a la sociedad? Bienvenidos nuevamente a Su Madre Naturaleza del Canal Capital. Hoy tenemos un tema muy especial en un escenario también muy especial. Estamos en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y estamos en el marco de los jardines botánicos y el cambio climático. Hoy invitamos a Luis Olmedo Martínez, el director del Jardín Botánico de Bogotá. Luis, por favor, se acerca y nos va a explicar qué es el simposio que está en Bogotá en este momento y quiénes son nuestros invitados. Luis, bienvenido a Su Madre Naturaleza. Muy buenos días, Margarita. Muy buenos días a todos. Veo que tienes invitados muy especiales. Sí, hoy estamos muy contentos albergando en el Jardín Botánico de Bogotá en el marco del encuentro de jardines botánicos bajo el lema Jardines Botánicos Enfrentando el Cambio Climático. Tenemos 17 de los 21 jardines botánicos que hay en Colombia y la participación de más de 5 jardines internacionales, entre ellos el Jardín Botánico de Edimburgo, el Jardín Botánico de Cuba, el Jardín Botánico de Venezuela, el Jardín Botánico de Río. Y estamos muy contentos discutiendo con ellos sobre las implicaciones que tiene el cambio climático para los retos del Jardín Botánico en términos generales. Muchísimas gracias, Luis. Esta nos permite entender por qué tenemos este panel y vamos a comenzar a presentar a Junmarie Mo, en cuya época se creó el Jardín Botánico de San Andrés y era directora de Coralina. Bienvenida, Junmarie, desde San Andrés, desde el archipiélago. Tenemos a Antoine Clef de la Universidad de Amsterdam, Clara Inés Restrepo del Jardín Botánico de Medellín y Raúl Verdecia de la Red de Jardines Botánicos de Cuba. Esto nos va a permitir tener, por supuesto, una percepción de las diferencias regionales del rol que juegan los jardines botánicos en materia de investigación científica y en materia de transmisión de ese conocimiento a la ciudadanía para un mejor quehacer en la adaptación al cambio climático. Vamos a empezar con Junmarie, que en su época estuvo en la creación del Jardín Botánico de San Andrés. Y además, por supuesto, para comentarles que en próximas emisiones vamos a tener más información sobre San Andrés y sobre el archipiélago, temas de la reserva de biosfera que nos interesan sobremanera en este programa, Su Madre Naturaleza. Junmarie, bienvenida. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación a participar en este programa, compartir con ustedes algunas de nuestras vivencias durante la fase de planificación de la reserva de biosfera de Sea Flower del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Eso es como un gran jardín botánico además. Además, estamos hablando de un jardín submarino, de una dimensión muy importante, muy significativa, de importancia local, obviamente regional y global. Y estamos hablando realmente de una ciudad sumergida, que es todo el sistema de recifes coralinos, su asociación con las praderas marinas, con los manglares, que son los ecosistemas típicos de islas tropicales. Que tantos buzos a través de los años han podido apreciar con muchísimo cuidado y con muchísima atención. Entonces, Junmarie, estaremos teniéndola también nuevamente en otros programas sobre el tema de las islas. Antoine, vamos a los páramos. Además, es una alegría saber que usted fue alumno del profesor Van der Hammen. Cuéntenos entonces cuál es el papel que juega el trabajo suyo desde Holanda en Colombia. Bueno, yo he llegado aquí en el 71, entonces hace más de 40 años, y mi misión era trabajar para mi tesis de doctorado, la vegetación del páramo de la cordillera oriental. Entonces, estaba con la señora durante dos años aquí, haciendo tres semanas de campo, dos semanas en Bogotá, tres semanas de campo, dos semanas en Bogotá, recién casados. Y esta fue una época de exploraciones muy interesantes, porque Tomás Van der Hammen quería saber cuál es la vegetación del páramo para entender mucho mejor sus diagramas de polo. Y desde entonces, estaba en la Universidad de Amsterdam, y estaba en la parte de vegetación, y como botánico también me correspondía. Y he venido cada año, prácticamente cada año, como una o dos veces, para estar atrás de los estudiantes holandeses que estaban aquí, y luego también estudiantes colombianos de doctorado, y es por eso el trayectoria. Como ustedes ven, nuevamente tenemos aquí a otro holandés, en el programa anterior tuvimos a la antigua embajadora de Holanda, porque el gobierno de Holanda pues ha sido sumamente comprometido con el tema de la biodiversidad en Colombia. Entonces, de los mares y de los arrecifes coralinos pasamos a los páramos, y a volver a recordar al profesor Van der Hammen, que ha sido tan importante para toda la comunidad ambientalista del país por todos los conocimientos que nos dejó. Ahora, Clara Inés Restrepo, de Medellín. Entonces, el Jardín Botánico de Medellín. Cuéntanos, ¿qué papel está jugando el Jardín Botánico de los paisas a nivel nacional? Bueno, un saludo muy especial para todos, para ti, muchas gracias. Nosotros, como Jardín Botánico, a pesar de que mucha gente nos conoce, especialmente como un gran parque, un lugar muy especial, somos también un centro de investigación científica, y estamos haciendo estudios sobre cambio climático, sobre servicios ecosistémicos, y en general sobre el bosque, tanto de Antioquia como del país, de modo que este conocimiento estamos tratando de difundirlo, de que la gente entienda, digamos, las relaciones que hay entre todos estos temas, para, de alguna manera, ayudar o mitigar o trabajar los impactos del cambio climático. Raúl Batesia, usted representa la Red de Jardines Botánicos de Cuba. Bienvenido. Y además, cuéntenos, ¿cómo ha sido una red? ¿Cómo funciona eso en la isla? Sí, mi saludo. En Cuba existe una red de jardines botánicos, de la que formamos parte, 11 jardines, constituida hace más de 20 años, y esa red trabaja muy unida en diversos temas relacionados con la conservación de la diversidad biológica, y ahora, pues, frente a los problemas del cambio climático, estamos trabajando en líneas de investigación que concertamos los temas y las prioridades, se concertan entre todos los miembros de la red, nos fortalecemos mutuamente, porque hay jardines que pertenecen a universidades, que tienen un gran potencial científico, y tienen muchos estudiantes para ejecutar tareas de investigación, y hay otros jardines pequeños y especializados. De manera general, todos trabajamos mucho con la educación ambiental de la población. Bueno, pero entonces, ¿cómo están ustedes trabajando en temas de adaptación al cambio climático? Y esta es una pregunta que va a ir para todos ustedes. Sí, la red de jardines botánicos de Cuba, guiado por diversos documentos que han sido emitidos por organismos internacionales, como la Unión para la Conservación, la Unión de los Jardines Botánicos para la Conservación de las Plantas, y por un grupo de documentos emitidos por nuestro país, contamos con nuestra estrategia, y entonces establecemos de conjunto las prioridades que requerimos en cuanto a ecosistemas y en cuanto a especies. Hemos trabajado de conjunto en la taxonomía de nuestra flora. Cuba es un país que tiene... Explícale a la audiencia, porque muchos no saben qué quiere decir taxonomía. Bueno, hemos trabajado en la identificación de todas las especies que conforman la riqueza de plantas del país. Cuba es una isla que tiene una diversidad grande de plantas y que aproximadamente la mitad de esas plantas son exclusivas de la isla, lo que se le llama endémicas. Y entonces, pues de conjunto establecemos las categorías de amenaza para esas diferentes especies, hacemos talleres conjunto y le damos categoría y así establecemos las prioridades. Ahora, como estamos hablando con un botánico, me permito interpretar lo que hay que hacer es cómo conservar esa flora que es esencial para el sustento de la vida de la isla. Por lo tanto, esa es una adaptación al cambio climático, de manera que esa flora endémica de Cuba sea conservada y permita tener sustento a generaciones futuras. Ese es el propósito. Ya. Clara Inés, en el caso de Medellín, ¿ustedes qué están haciendo para el tema de cambio climático para la ciudad y para la región? Bueno, hay varias investigaciones que vienen desde hace muchos años, básicamente a partir de una red de parcelas permanentes que tiene el jardín botánico. ¿Parcelas? Parcelas que son en el bosque, en distintas regiones del país, en el bosque seco, en el Caribe, en los Andes, en el Amazonas. Tenemos parcelas que nos permiten el monitoreo. O sea, dentro del jardín botánico de Medellín. No, estamos hablando afuera. Ah, afuera del jardín. Estas investigaciones se hacen en los bosques colombianos, ¿cierto? Pero investigadores del jardín. Sí, claro. ¿En asocio con universidades? Con universidades o solos o con gobierno, en distintas modalidades. Estamos investigando el estado y la evolución del bosque y las afectaciones que él puede tener por el cambio climático. Ya. También tiene que ver con la captura de carbono, es decir, cómo nuestros bosques se comportan para ayudar, digamos, en la captura de carbono. Y este tipo de investigación nos va a ir mostrando, o nos ha ido mostrando también, cómo el cambio climático puede ir afectando las especies que tenemos hoy en nuestros bosques, en todo el país. Bueno, yo aprovecho para decirles, por supuesto, que cada jardín botánico tiene su propio portal. Así que si ustedes quieren investigar más en profundidad sobre las investigaciones que tiene cada uno de estos jardines, pues, por supuesto, en Google pueden ir a cada jardín y mirar en detalle cuáles son estas investigaciones. Bueno, Antoine, tema páramo, porque estamos pasando de las islas a la zona andina de la Antioquia. Y el páramo, usted dice que el páramo en la cordillera occidental. Dígame, en este momento, ¿cómo se está intercambiando ese conocimiento que se ha ido adquiriendo a través del tiempo con los investigadores colombianos y holandeses sobre el páramo? Bueno, estoy hablando en primera línea sobre la paleonología, la paleoecología. Perdón, repita ese término porque mucha gente no entiende. La paleonología es el estudio de polen según las capas en las lagunas. ¿El estudio de qué? De polen. Del polen, del polen, del polen, del polvito que está en la flora, en los pistilos. Exactamente. Y este polen es diferente entre las diferentes especies de plantas. Y se puede reconocer sacando esta de lagunas con núcleos, se puede estudiar esos núcleos capas centímetro por centímetro. Según el piso térmico, según la altura. No, por ejemplo, hemos sondeado con el profesor Hugh Gipsner, que es el succesor del profesor Van der Hamme, en paleonología, es la ciencia del polen. La ciencia del polen. Del polen fósil. Que es la base para poder reproducir la flora. Sí. Sí. Bueno, el polen fósil ya es muerto. Ya no reproduce por nada. No, el profesor Van der Hamme lo tenemos en nuestro corazón. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, en la laguna de Fukede, hace unos cinco años sondearon como de una balsa como 64 metros del centro de la laguna. Y esos 64 metros se han analizado centímetro por centímetro. Un equipo de colombianos y holandeses. Y ahora se terminó esa obra y la historia tiene como 280.000 años antes del presente. Es decir, tenemos una resolución increíble para la cordillera oriental de cada 45 años. Desde la fecha abajo, como en el pasado, como 285.000 años hasta hoy. En la laguna de Fukede. En la laguna de Fukede. Dentro de la laguna. Sí. Y no se ha tocado todavía el fondo, pero se han recuperado 64 metros de lodo en el núcleo. Y este núcleo fue conservado y se ha muestrado aquí. Ajá. Bueno, y esos estudios, ¿qué aportan para poder definir estrategias de cambio climático? Este muestra claramente dos glaciares y los interglaciares, como este lapso de tiempo suficiente para entender, tener la última, penúltima glaciación. La época caliente que se llama Emié, que se calentó muy rápido. El ambiente subió del páramo, que estaba rodeando la laguna de Fukede. Subió hasta casi el bosque de Roble, que está más abajo de Chiquinquera. Y en la misma planicia. Pero estos datos, los más precisos de cambio global, en el pasado. Y de estos se puede saber lo que se puede esperar hacia el futuro. Y todos esos datos, ¿dónde se encuentran? Porque mucha gente que nos está escuchando hoy, viernes, ocho y media de la noche, por Canal Capital, y en repetición el sábado, de una a dos de la tarde, y que también nos escribe a su madre naturaleza, canalcapital.gov.co, estará muy curiosa de saber, bueno, todo esto que estoy leyendo de los científicos, ¿dónde lo consigo? Bueno, están en publicaciones de academia aquí en Colombia y en publicaciones internacionales. Bueno, ustedes, nuevamente, todos los que nos están viendo, les encanta el Google, podrán encontrar a través del profesor Van der Hammen y sus alumnos, como Antoine Cleff, todas estas investigaciones que son muy útiles para poder entender qué está pasando en nuestro trópico enfrentado al cambio climático. Ahora, Junmarie, así como Antoine nos está hablando de la laguna de Fukede, Laguna Interior, dentro de la cordillera, ¿qué encuentros, qué conocimientos tenemos hoy en día sobre ese arrecife coralino, sobre ese mar maravilloso del archipiélago de San Andrés y Providencia, que le sirva al país para formular política pública? Bueno, se han hecho estudios y desde hace ya varios años se hace un monitoreo anual en una red del Caribe, pero también en una red nacional que lidera el INVEMAR sobre el estado de salud de los arrecifes coralinos, que obviamente es muy importante para poder definir políticas, sobre todo cuando uno habla de la capacidad, de mejorar la capacidad de los ecosistemas naturales también para que puedan adaptarse al cambio climático. Yo quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué papel ha jugado la Universidad Nacional CEDE San Andrés en todo este proceso de investigación científica? Y Coralina, por supuesto, en la época en que tú eras directora. En la época en que yo era directora hicimos algunos trabajos con la universidad, muy pocos realmente, creo que en los últimos años el papel de la universidad en estos temas ha sido un poco más importante, pero en la época nuestra, cuando nosotros arrancamos en el año 95, nos tocó con el apoyo del INVEMAR hacer muchos estudios que no se habían hecho, habían sido muy aislados, entonces empezamos con la planificación de la Reserva de Biosfera y más adelante del Sistema de Áreas Marinas Protegidas. Tuvimos apoyo del Ministerio de Ambiente para poder conseguir unos recursos del GEF para poder hacer toda la planificación. Es un fondo que se creó para que los países en desarrollo pudiéramos acceder a recursos para la protección de la flora. El GEF quiere decir en inglés Global Environmental Facility, una facilidad que provee recursos para estudios, investigaciones y proyectos. Antes de volver a hablar de los jardines botánicos, que es el tema que nos concentra hoy, yo sí quisiera saber cuál es la estrategia de adaptación que el archipiélago de San Andrés y Providencia podría mostrarle al país para que pudiera replicarse en una política pública de manejo de aguas. Sí, en San Andrés realmente existía una cultura del agua, y estoy diciendo existía porque me parece que a través de los años hemos estado perdiendo esta cultura del agua, que en el fondo es que las comunidades eran autosuficientes con el manejo del agua. Recibíamos el agua, lluvia, los techos estaban adaptados con los canales, la arquitectura típica de la isla para cosechar el agua y para almacenarla en cisternas. Y esta es una tradición que hemos heredado y que realmente durante varios siglos hemos implementado. ¿Se ha ido perdiendo? Pero se ha ido perdiendo porque precisamente no ha existido esa política inclusive para el diseño de las nuevas construcciones para incorporar esta cultura del agua en todo el tema de hábitat y de vivienda. Bueno, este es un mensaje que hace Yusmarie Mou, raizal, presidenta de la Fundación Providence y conocedora de su territorio, sobre una de las estrategias más importantes en la adaptación al cambio climático, que es la captación integral del agua y lluvia. Tema que es muy importante, que aprendamos de los raizales de Providencia, de San Andrés y Providencia, para otras zonas del país. Hay otras zonas que la están empezando a aplicar, también se hace en el Amazonas, por ejemplo, la captación del agua y lluvia. Sin embargo, no existen todavía de manera vinculante en las reglamentaciones urbanísticas de muchas de las ciudades que están sufriendo los efectos del niño. Sobre ese tema volveremos más adelante, porque su madre naturaleza está muy interesada en tocar los temas del agua y en particular del agua y lluvia. Así que Yusmarie, este lo ampliaremos. Volvemos a los temas de los jardines botánicos. Entonces, tenemos unas áreas importantes en cada una de las ciudades donde ustedes están ubicados. Por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿cuál es el área que corresponde a esos jardines como captadores de CO2? Mire, en Cuba hay grandes diferencias en el tamaño de los jardines. Y tenemos, por ejemplo, el Jardín Botánico Nacional, nuestro líder en materia de investigación y de actuación, que tiene 600 hectáreas. Es un gran jardín. ¿En La Habana? En La Habana. ¿600 hectáreas en el área urbana? Y está muy cercano al Parque Lenin, que tiene una gran extensión también de arbolado. Y funcionan como un verdadero pulmón, situado al sur de la ciudad de La Habana. Otros jardines en Cuba, los jardines de provincias andan por las 50, 60 hectáreas. Algunos llegan, el Jardín Botánico, que queda en la premontaña de la Sierra Moestra, en la provincia de Granma, tiene un área de poco más de 100 hectáreas y de ellas la mitad aproximadamente es de bosque natural. Pero los jardines también hacemos trabajos asociados a áreas protegidas. Y ya nuestra área de ocupación, nuestros intereses, van más allá del límite del área del jardín. Y así colaboramos con muchos organismos que manejan áreas protegidas. Y contribuimos también con otros organismos que se ocupan de la reforestación. Cuba llegó por su tradición como colonia y después por el desarrollo de la industria... Colonia española. Colonia española, como toda América Latina. Bueno, aparte de Brasil, ¿no? Con los portugueses. Y aparte de San Andrés y Provincia, que es otra historia. Hay sus excepciones. Pero como regla general fuimos colonias españolas. Y se desarrolló la ganadería y la industria azucarera. Y llegamos a bajar a un 15% de área cubierta de bosque. Lo que es desastroso para la ecología de un país. Actualmente estamos superando el 26%. Y los jardines también participamos. Estamos tratando de incluir especies que sean idóneas. Últimamente estamos vinculados a un proyecto de lucha contra especies exóticas invasoras. Pero cuando usted quita las especies exóticas invasoras, tiene que poner otras. Y hay que poner otras que no sean un problema. ¿Y qué pasa entonces en Medellín con las especies invasoras? Bueno, nosotros en Medellín estamos muy concentrados en el tema de los bosques. Los bosques de Antioquia. Porque además de temas de especies invasoras, realmente el gran problema nuestro es la deforestación. En Antioquia tenemos... La minería, ¿no? Ustedes tienen allá una... No solo por minería, es más incluso por ganadería. La ganadería es mucho más devastadora en Antioquia. Y somos el departamento con los bosques más ricos en biodiversidad del mundo. Del mundo. Somos en el país más megadiverso y Antioquia tiene los mejores bosques, pero tiene la tasa de deforestación más acelerada de toda América Latina. ¿Y ustedes qué pueden hacer contra esa deforestación? Entonces venimos trabajando el pacto por los bosques de Antioquia. El pacto por los bosques de Antioquia. Que debe ser por los bosques nacionales. Obvio que nuestro interés es nacional, pero ha sido más fácil buscar una concertación, un consenso con las empresas antioqueñas, con las autoridades antioqueñas, quisiéramos que eso se hiciera en todo el país. Pero un poco hay que mostrar el ejemplo a veces para poderlo llevar a otros lugares. Y obvio que se demora un tiempo como crear esa conciencia pública, esa conciencia social de que los bosques son claves. Bueno, antes de que vayamos a una pausa. Antoine, en este caso, ¿ustedes qué han hecho en los temas de deforestación, en esos estudios que viene haciendo en el páramo? Bueno, el páramo, por ser páramo, es alpino. Es una zona alpina que no tiene bosque. Aunque hay... El bosque es de frailejón. O así lo llaman mucha gente, ¿no? Sí, bueno, tiene razón. Es un arbolito pequeño, pero... Bueno, en el páramo de Chingaza hemos visto frailejones hasta de tres metros. Y más. Gracias a la conservación del Parque Nacional Natural de Chingaza. Pero me refiero a los bosques como el bosque andino y el alto andino, que tiene copas diferentes a los frailejones. Bueno, con otras especies, sí. Y este es el límite de bosque, superior de bosque. Pero en el páramo hay unos exóticos como pinos pátula y otros pinos que están poniendo allá como reforestación. Y esta es una tontería, como reforestación no puede existir en el páramo. Y es por eso que aquí hay una ley de páramos. El único país en Latinoamérica que tiene esta ley. Y está un hecho, me recuerdo que estaba en el Congreso en Loja cuando la viceministra llegó ayer anunciando que el Congreso ya ha adoptado la ley de páramo. Y todo el mundo contento, pero la ley de páramo se olvidó a definir de dónde va el páramo. Y la gente aquí dice, los abogados de los mineros, dicen hasta el límite superior de bosque. O sea, estás hablando de los límites, de dónde comienza el páramo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa porque este tema de la ley de páramos, que tiene muchísimo que ver con la conservación de la flora en todo el país además, es un tema realmente delicado, espinoso. Vamos a una pausa y ya volvemos con su madre naturaleza. El evento sobre los jardines botánicos enfrentando el cambio climático que se sucede en Bogotá gracias a la iniciativa de su director Luis Olmedo Martínez. Trae muchísimo conocimiento, no solamente de los jardines botánicos del país, que son muchos, sino también de jardines botánicos del exterior. Aquí tenemos en nuestro programa a la red de jardines botánicos de Cuba. Tenemos al profesor Antoine Clef que nos trae su experiencia sobre los páramos y toda esa tradición investigativa del profesor Van der Hammen, Clara Inés Restrepo del Jardín Botánico de Medellín y lo que pasa en Antioquia además con el tema de deforestación. Y Yusmarie Mou que nos trae todo ese conocimiento sobre ese jardín botánico maravilloso que tenemos en el mar Caribe colombiano y en toda la zona de reserva de biosfera, que es un maravilloso patrimonio nacional de importancia internacional. Aquí hemos tocado entonces varios temas y allá en la Plaza de los Artesanos está al mismo tiempo debatiéndose estos temas. Las memorias y los conocimientos adquiridos en este evento las tendrán ustedes colgadas en el portal del jardín botánico José Celestino Mutis para que todos ustedes profundicen sobre estos temas que tratamos en este programa. Vamos ahora entonces con Yusmarie para que nos siga contando el tema de la deforestación en San Andrés, ¿cómo se ha dado? La deforestación en San Andrés pues data de varios siglos anteriores, pues de hecho hay registros de que los indígenas de la costa mosquitia pues llegaban a las islas para el aprovechamiento de los árboles. O sea que venían de Nicaragua, de esa costa de Panamá y Nicaragua que es hoy en día y iban a las islas del Caribe, del archipiélago a deforestar. Pues sí, ahí iban para la explotación de los recursos, también la tortuga, la madera y por eso es que nosotros en estos momentos tendríamos en Providencia un relicto de bosque primario, pero realmente la situación digamos desde siglos anteriores es dramática. Y obviamente el desarrollo que trajo el Puerto Libre pues digamos completó la tarea iniciada antes de deforestación y por eso en estos momentos tenemos precisamente con el tema del agua, que va a ser uno de los impactos más grandes que tenemos en el archipiélago, pues tenemos que hacer campañas permanentes de siembra de árboles. Y en San Andrés con la población tan alta que tenemos pues es muy difícil a veces encontrar espacios para tantas cosas que deben suceder en una isla pequeña. ¿Y el caso de Providencia? El caso de Providencia es un poco mejor que el de San Andrés desde el punto de vista de la ampliación de los asentamientos humanos, pero tenemos un problema muy grave con la ganadería también, tenemos otro problema común y es que la ganadería en Providencia es extensiva, Providencia pues a diferencia de San Andrés es una isla montañosa que además, y yo creo que es como un anuncio que muchos colombianos de pronto no saben, tiene la tercera barrera recifal más importante del mundo, después de la gran barrera en Australia, la barrera en Belize y sobre todo porque es una barrera continua, es una verdadera barrera recifal y eso es un tesoro que tenemos en Colombia y que muchos no conocemos, no sabemos. Y lo más triste es que en San Andrés y Providencia los niños apenas empezaron a conocer sus arrecifes cuando nosotros llegamos a hacer educación ambiental, porque la mayoría de la gente pensaba que los arrecifes eran rocas, de hecho a veces es, ahora mismo con el fallo de la Corte Internacional, escuchamos muchas veces que a Colombia le dejaron rocas y que a Nicaragua le dieron el mar, y realmente nosotros todavía tenemos un ecosistema recifal muy importante, muy vivo, lo que menciona Margarita, que es un jardín sumergido, es realmente comparable con un bosque tropical húmedo en cuanto a su productividad, en cuanto a su importancia, entonces nosotros sí queremos como raízales decirle al país que Colombia tiene un tesoro que además no lo ha descubierto, muchos van a San Andrés hablando de Morgan y del tesoro del pirata Morgan, pero realmente el tesoro lo tenemos ahí, el hecho de que puedan disfrutar las playas y mucha gente que va a San Andrés va a Yoniquí, y realmente Yoniquí es el resultado de un proceso de formación arrecifal coralina de muchos, muchos, muchos años, millones de años, entonces creo que es un patrimonio natural que debemos empezar a apreciar, Colombia vive muy cerca a los páramos, muy cerca a los Andes, muy de espaldas al mar, y eso tiene que empezar a cambiar definitivamente. Bueno, como ustedes ven el mensaje de Yon Marimou es muy claro y lo seguiremos desarrollando en este programa, Su Madre Naturaleza, nos vamos a acercar a entender qué es el archipiélago y cuál es su riqueza, su riqueza y además escuchar a los raizales, que son los que más conocen su territorio insular. Vamos entonces, Antonio Antoine, En el marco de las investigaciones que ustedes vienen realizando con la cooperación holandesa, obviamente que el tema páramo está asociado al jardín botánico, a los jardines botánicos nacionales, que todos están estudiando de una manera u otra el páramo. ¿Cómo se asocian ustedes con la red de jardines nacionales? Bueno, la invitación fue para el jardín botánico de Bogotá y yo estaba pensando un poco antes de venirme, ¿qué voy a decir aquí sobre las tareas que podrían ser de los jardines botánicos aquí? Pero pienso, conociendo el problema de la niña, el año pasado, que se inundó... ¿Desde el 2010? Sí, 2011 creo, sí, que inundó el jardín botánico por gran parte y yo creo, teniendo el... La tarea es el bosque andino y el páramo aquí, como tema en Bogotá. En otras partes es el bosque subandino, como en Medellín, el bosque andino también, y el páramo un poco menos, pero de todas maneras yo pienso que es bueno hacer sucursales de jardines aquí en Bogotá. ¿Sucursales? Sucursales. Una posibilidad que yo pienso que es importante, tener más turistas aquí en Colombia y los mismos colombianos, porque van a conocer el páramo. A mí me ocurrió escoger el páramo de Cruz Verde, aquí arriba de Bogotá, que conozco hace más de 40 años. Hay un cerro de la viga y una torbera al lado, un cuerpo de agua también, y hay un remanente de un camino real. Esto se puede organizar como un sucursal de la jardín de Bogotá. Y tengo que decir que en el mundo hay poco acceso al páramo para turistas. En Ecuador hay algunos turistas para ver, para elegones, tienen que ir a la frontera norte de Colombia, al páramo San Ángel. Y aquí en Bogotá, en Colombia, no hay nada. Y yo creo, para turistas que vienen aquí, otros eventos de mediodía suben al páramo de Cruz Verde, cerca de Bogotá, y pueden correr a mediodía, digamos, esta parte y regresando a Bogotá para, por la tarde, mirar al Museo del Oro. Alguna cosa así. Pero el turismo internacional es importante, que tiene acceso a eso, más los mismos colombianos, los capitalinos, que pueden subir allá y conocer en una forma más fácil. Claro que también existe el páramo Shingaza y otros páramos aquí, pero la gente conociendo las ciudades son pocas que suben allá. Pero más que todo, tener algo al lado de Bogotá me parece importante, con vigilancia, con fondos de la ciudad de Bogotá o de la CAR, yo no sé. Me imagino que ustedes en Cuba, un poco siguiendo el orden de ideas de la propuesta de política pública de Antoine, de poder hacer sucursales del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en áreas de Bogotá que serían maravillosos sitios de visita de turismo internacional. El páramo de Cruz Verde, como usted menciona, efectivamente, claro que hay que prepararlos primero a la altura, porque cuando un turista llega a Bogotá a los 2.600 metros, le va faltando el aire la primera mañana, entonces hay que llevarlo primero despacito, pero ojalá que el plan de los cerros de Bogotá se convierta en sucursales cerca al cielo del Jardín Botánico. Es una idea estupenda y ojalá que el alcalde Petro nos escuche al respecto, porque sí es muy importante esa propuesta. En el caso de Cuba, ¿ustedes están haciendo, explotando un poco en esa idea de ser sucursales de los Jardines Botánicos? Bueno, en Cuba los Jardines Botánicos estamos en alianza con un sistema nacional de áreas protegidas. Hemos identificado los lugares, afortunadamente, donde se reserva la mayor biodiversidad del archipiélago y estos lugares, mayormente de montañas, lugares costeros, sobre rocas costeras, las que llamadas del carso, y lugares con rocas muy mineralizadas, que en Cuba se le llaman serpentinas. Es una roca volcánica muy rica en minerales, pero que tiene una flora muy particular con una diversidad muy grande, sobre todo de arbustos, adaptados a esos minerales, hacen que los arbustos se adapten para una situación de sequía. Son a veces espinosos, pero hay una flora muy diversa allí. Sí, pero perdón, si yo llego, si aquí algunas personas de la teleaudiencia bogotana, bogotana, bogotanos y bogotanas que quieren ir a visitar a Cuba, ¿a dónde se dirigen para ir a visitar esa red de jardines botánicos? Sí, bueno, los jardines botánicos en Cuba generalmente son muy accesibles. El Jardín Botánico Nacional de Cuba está muy cercano a la capital, incluso está muy cercano al Aeropuerto Internacional José Martí, apenas 3, 4 kilómetros del Aeropuerto Internacional. Los jardines a través de la isla, a lo largo de la isla, están ubicados muy cercanos a la autopista y a la carretera central. Mi jardín está apenas a 2 kilómetros de la carretera central entrando a la ciudad de Las Tunas y así el Jardín Botánico de Copainicu está muy cerca de la ciudad de Bayamo, muy cerca de la ciudad de Holguín hay otro jardín. En Santiago, en la carretera del Caney, este es el Jardín de los Elechos, que quiero recordar que ha pasado un huracán que provocó grandes daños lamentablemente en esa preciosa, el Sandy, ha dañado muchísimo la ciudad de Santiago, el arbolado, esto nos dice que el cambio en Cuba no es una cuestión de futuro tal vez. A lo mejor es que estamos pasando por un ciclo en el clima y esto no nos permite hacer afirmaciones y aseveraciones tan a la ligera, a lo mejor es solo que estamos cruzando una etapa pues muy caótica del clima y nos han azotado grandes huracanes, pero a lo mejor es manifestación del cambio. Sí, pero para esos cambios tenemos que adaptarnos y saber cómo, qué papel jugarían allí los jardines botánicos para que la ciudadanía en Cuba se prepare para esos pasos dramáticos de tifones y de huracanes. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Ustedes hacen alguna actividad de prevención frente a esos cambios climáticos? Sí, en Cuba no es patrimonio de los jardines solo hacer actividad de prevención. Cuba tiene muy organizado todo un sistema, en primer lugar, de información a la población y nosotros nos sumamos al quehacer del país. Los jardines cubanos trabajamos mucho en la educación y en la divulgación y entonces hacemos conciencia ciudadana respecto a lo que podemos hacer desde el punto de vista de cada persona, cómo podemos incorporarnos a las tareas de la reforestación, cómo hay que cuidar de nuestra flora en las costas. Los manglares para la isla son la primera barrera de... En el caso de San Andrés, el tema de los manglares y en Providencia. Sí, compartimos muchas características comunes. Claro, y ojalá que además se pongan de acuerdo para una red de jardines. De hecho, existe una red de jardines para las Islas del Caribe en las que hemos venido participando de conjunto y hemos tenido diversas reuniones en algunos lugares como Islas Caimán, Jamaica. Qué bueno, reforzar esa red, ¿cierto? Esa red cobra más vigencia ahora con estos retos de los posibles cambios que se avecinan. Y en el caso de Antioquia, a ver, ustedes, ¿qué están haciendo en materia de educación ambiental y en materia de prevención? Hay un tema que para la población de pronto apenas empieza a ser entendido, que es lo que llamamos los servicios ecosistémicos. Es decir, los bosques prestan unos servicios a la humanidad, que muchas veces no valoramos. Y la gente de las ciudades cree que eso es una cosa de ambientalistas, de radicales, que cómo así, que cuidar los bosques, pues eso es como de fanáticos. Estamos tratando de que la población entienda que cada bosque es una enorme riqueza, ¿cierto? De allí viene el agua, la mitigación, digamos, de las grandes tempestades, la erosión, que es un problema gravísimo en Antioquia y en Colombia. La sedimentación de los ríos, nosotros nos estamos inundando hoy con dos aguaceros y antes no era así. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo los bosques, entonces todo va ligado. En la medida que nosotros avanzamos en la investigación, mostramos dónde están las grandes riquezas, pero también la deforestación, cómo va destruyendo, con esto educamos a la gente, ¿cierto? Entonces va muy ligado el papel. Ustedes hacen actividades dentro del jardín, o sea, invitan a seminarios, a talleres y salen al departamento. También, o sea, nosotros estamos haciendo eventos académicos, hemos tenido, por ejemplo, este año tuvimos el simposio de bosques y minería para provocar una reflexión en ese tema. Tuvimos hace poco también el Congreso Internacional de Bosques, pero al mismo tiempo dentro del jardín hacemos actividades educativas muchas y también estamos trabajando afuera con distintas entidades en restauración, en enriquecimiento, reforestación, tratando pues de que de alguna manera revertir esto, aunque obviamente un jardín botánico pues solito no puede, ¿no? Claro, claro. Entonces, reitero la invitación de su madre naturaleza a todos los jardines botánicos para que este sea además su instrumento de comunicación. Este es un espacio abierto para todos ustedes y en todo el país, porque aquí nos escuchan desde todas las regiones del país. Recibimos mensajes del Vichada, del Guainía, del Amazonas y ahora ojalá que los sanandresanos y los del archipiélago también nos estén escuchando. Esperamos que a través de Teleisla se pueda hacer un vínculo con Canal Capital para que sepan que también aquí desde Bogotá los estamos pensando muchísimo en todo este proceso de bosques de los raizales. Así que ojalá, John Marí, para que le cuentes a Teleisla que nos encantaría que puedan pasar este programa también en el archipiélago y que este sea también para más adelante seguir viendo cuáles son los resultados de ese conocimiento que ustedes han venido adquiriendo a través de los jardines botánicos. Antoine, en este caso, ¿qué otros programas tienen ustedes con Holanda y con Colombia para seguir trabajando estos temas con los jardines? Bueno, la parte de paleontología del polen, estudios de polen siguen. El tema del polen es interesantísimo. Sí, y Colombia es el país mejor documentado en el trópico. No hay otro país en el trópico que tiene tanta información del pasado como Colombia. Y, por ejemplo, en la laguna de la Argentina, la watcha, también sacamos este año hace unos años 14m, perdón, 14 metros de lodo de esta laguna. Y la edad era como 14.000 años. Yhin se han analizado cada centímetro y a esta resolución del tiempo resulta como cada 25 años tenemos información ambiental del pasado. Entonces, estas no tienen ninguna comparación con otra parte. Entonces, estamos en eso. Y bueno, seguimos también. Yo estoy en la parte final de mi carrera, como ya estoy jubilado, y estoy en el proceso con el Humboldt, entregando los datos que tenemos en Amsterdam del polen y de la vegetación de Colombia, entregando al Humboldt, para que sea guardado aquí, utilizado, porque mis porceles hace 40 años sirven mucho hacia el futuro para ver los cambios, porque lo tengo estudiado con plantas vasculares, digamos, las plantas y los musgos, los líquenes, los hepáticos y todo. Entonces, exactamente, y tengo todo georeferenciado. Es decir, sabemos el sitio donde está. Mire, usted hace alusión a una población en Colombia que es muy importante, que es el tema de los jubilados, las personas que ya tienen su pensión, que tienen más tiempo en su vida para poder ejercer actividades de conservación, de estudio sobre flora y fauna en las distintas regiones del país, en este gran país megaviodiverso. Y ojalá que todas las personas que ya tienen más tiempo, que están pensionados, y además a los niños que están ahora de vacaciones, ustedes, por favor, no vayan a coger musgo. Esto sí, mensaje directo de su madre naturaleza en estas épocas de Navidad, porque yo quisiera que usted les explicara por qué no hay que coger musgo, ya que está como experto del páramo. Bueno, el páramo es el recipiente de toda la agua. Cuando se destruye el páramo, digamos por minería, entonces las fuentes están dañadas químicamente, pero también los acuíferos del páramo ya se conocen mucho. Es un tema que no se conocen muy bien, pero ya se sabe que los acuíferos no se pueden dañar tampoco. Y los musgos están, la puna, por ejemplo, es el ecosistema de alta montaña de Perú, en Bolivia, muy seco. ¿A qué altura? En la misma, un poco más alto. Un poco más alto. Y allá no hay tantas musgos, especies de musgos como aquí. Aquí, en el páramo de gramíneas, normalmente se ve cobertura completa de plantas vasculares y por debajo una capa de musgos, sobre todo. Y hay muchas tuberas en los páramos. Tuberas que tienen, es un fuente de carbón, es un almacenaje del carbón, digamos, vegetal, pero también contiene mucho agua. Y las lagunas glaciares del páramo contienen mucho agua. Es decir, cuando se quitan los musgos, entonces del páramo ya la capacidad de retención del agua va a ser disponible. Menor. Igual en los bosques andinos y altoandinos, cuando se quitan los musgos o se destruyen los bosques, la capacidad de retención de agua se disminuye. Y además, la capa de hojarasca en los bosques andinos es enorme. Es lo más grande que yo he visto en todas las partes del mundo donde estaba. Y esta también es una fuente importante del almacenaje de agua. Bueno, ustedes ven que efectivamente, antecitos de la Navidad, es importantísimo recordarles a todos y a todas, a toda la teleaudiencia, que no toquen el musgo de los cerros. Porque, como explica el profesor Antoine Clef, el páramo es la fábrica de agua y no se puede tocar el musgo. Eso es patrimonio de la humanidad. Así que ojalá que este mensaje les llegue a todos y a todas. Y además, lo investiguen, así como lo acaba de manifestar usted. Yusmarie, ¿ustedes cómo celebran la Navidad en el archipiélago? Para saber qué especie podría estar en peligro en el caso de las Christmas. Bueno, yo, anteriormente muchas personas lo que hacían era coger como del bush, como llamamos, o sea, del monte. El bosque. Sacar, bueno, en San Andrés se dice bush, monte, sacar algunas, algunos ramas o algo y lo que le ponían era como algodón, como pensando en la nieve, ¿no? Imagínese pensando en la nieve tropical en una isla donde hace calor. Eso sí, pues, es que ya entendimos que eso es bastante ridículo, ¿no? Pues, hoy en día se usa mucho el árbol de plástico, ¿no? Que es lo que se conoce, que se consigue, pues, allá. Pero yo creo que ahí lo más importante de la Navidad, inclusive el Año Nuevo en San Andrés y Providencia, son las ceremonias religiosas, pues, los raizales realmente tienen una tradición de religiosidad y espiritualidad muy grande. Entonces, en la Navidad normalmente es en la iglesia, se hacen cantos, exacto, las cantatas, ustedes, pues, los góspels, pero ya con los cantos de Navidad. Y en Año Nuevo normalmente el 31 también hay una celebración en las iglesias bautistas hasta las 12 de la noche y es donde la gente normalmente está. ¿La iglesia bautista no hace pesebre? Eh, no, normalmente no, no se hace pesebre. ¿Ven? Como ustedes ven. No se hace pesebre, sí. Pero es... En las distintas regiones del país, con distintas culturas asociadas a la naturaleza y al cambio climático, se celebra la Navidad de forma muy distinta. Entonces, vamos a redondear, antes de terminar este programa, ha sido realmente maravilloso que hoy reforcemos en la teleaudiencia el significado de los jardines botánicos y la necesidad de que sea parte integral de cada ciudad. Y como decía Antoine también de las sucursales que está proponiendo. ¿Ustedes en Cuba tienen apoyo del Estado Nacional para poder fortalecer toda esta investigación y el fortalecimiento de la red de jardines? De hecho, la red de jardines botánicos de Cuba son instituciones estatales. Algunos, cuatro de ellos, pertenecen a universidades estatales. Ay, qué bueno. Con el Jardín Botánico Nacional hay dos en los jardines de Matanzas y Villa Clara y un jardín especializado en orquídea que queda en Pinas del Río, muy bello, el orquidiario de Zoroa. Están asociados a centros universitarios estatales. Y los demás jardines, pues, pertenecemos al Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, lo que nos da la posibilidad de tener muchas alianzas con institutos y centros de este ministerio y trabajar con las unidades de medio ambiente en los territorios en estos temas de la conservación, la divulgación, la educación ambiental. En el caso de Medellín, ¿ustedes trabajan a nivel de Medellín y también del departamento asociadamente? Sí, nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro, pero existe en Colombia la Ley de Jardines Botánicos que ordena, digamos, a las autoridades apoyar los jardines botánicos. Lo que pasa es que en algunas ciudades eso no se ha cumplido, no se ha asimilado, de pronto no se ha entendido la importancia de los jardines botánicos. Nosotros tenemos proyección regional y nacional. De hecho, hemos trabajado con muchos de los jardines botánicos de Colombia y con otras regiones en los estudios que hacemos. Pero yo creo que en Colombia todavía falta, digamos, que mucho se entienda bien la importancia y el papel que pueden jugar los jardines botánicos. Antoine, antes de acabar el cerredondo, ¿qué mensaje nos dejó el profesor Van der Hammen a quien le renderemos un homenaje como merece el científico holandés tan importante que se radicó en Colombia durante muchos años y murió en Colombia? ¿Qué mensaje le puede dar a usted a la audiencia sobre ese gran conocimiento que dejó el profesor? Sí, estudia la naturaleza, pero tiene respeto, por favor, por todos los bichos, las plantas que están en su sitio. Es decir, él es muy protagonista en sus últimos años, siempre ha sido, pero especialmente en los últimos años, para la conservación de la naturaleza, sobre todo, en toda forma. Y siempre estaba defendiendo eso. Volveremos sobre el profesor Van der Hammen en el próximo programa porque amerita realmente ir en profundidad en esta franja de análisis sobre la obra del gran maestro. Junmarie, un último mensaje para la teleaudiencia, antes de cerrar. Bueno, el mensaje, pues yo no dije al principio que yo soy de la Fundación Providence, lo mencionó Margarita. Nosotros lo que quisiéramos es que desde Colombia, estamos hablando de gobierno nacional, se emprenda una campaña activa, intensa, para la protección del mar Caribe. Nosotros realmente desde San Andrés hemos hecho una lucha incansable en contra de la explotación de petróleo, porque ya Colombia había adjudicado dos bloques petroleros en nuestro mar, Raizal, en nuestro territorio Raizal. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que Colombia inicie esa campaña para que la ONU expida una resolución de protección del mar Caribe. Y esa es la campaña que nosotros desde San Andrés queremos lanzar y esperamos obtener el apoyo del gobierno nacional para lograrlo. Bueno, y cuenta además con el apoyo de su madre naturaleza, el Canal Capital, porque es una campaña sumamente importante para el país. No nos imaginamos Margarita del Caribe convertido en un Golfo de México y eso sí, vamos a trabajar hasta donde tengamos fuerzas para evitar. Bueno, el mensaje es claro y contundente de Junmar y Moe y seguramente tendremos a otros Raizales de las Islas en próximos programas. Queremos agradecerle su atención, los esperamos todos los viernes a las 8 y 30 de la noche y en los sábados de 1 a 2 en repetición para que ustedes se sigan, intervengan, nos escriban y se sientan partícipes de este programa y de estos temas que hemos tratado hoy con los jardines botánicos. Agradecemos nuevamente al Teatro Jorge Lícer Gaitán por esta acogida que nos dio hoy para la grabación de este programa y los esperamos nuevamente en su madre naturaleza en próximos programas. Gracias. 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 Gracias.